Conte, suelta la guitarra Que nada le ate la entraña Que vuele libre el cordaje Como el viento de la pampa Que vuele libre el cordaje Como el viento de la pampa Que suene a trueno su bordón Y a peribor la primaltiva Regazo de chiripa A su voz de Vidalita Regazo de chiripa A su voz de Vidalita Que haremos aquí guitarra Cantando de esta manera Nosotros que solo somos Canto de barro y madera Nosotros que solo somos Cantando de barro y madera Guitarra que sos de lluvia De fuego y de viento a la vez Te doy mi pecho de tierra Para hacerte florecer Te doy mi pecho de tierra Para hacerte florecer Aún molemos guitarra Y a sudor de los galopes Por eso un fuego me basta Para asomarme a tus soles Por eso un fuego me basta Para asomarme a tus soles Que haremos aquí guitarra Cantando de esta manera Nosotros que solo somos Canto de barro y madera Nosotros que solo somos Cantando de barro y madera Cantando de barro y madera